¿Qué es la comunidad de la Universidad de Madrid? Y por lo tanto, sitios donde el contagio de algo como el COVID-19 puede dispararse y llevarse luego a la mayoría de los hogares. En una ocasión anterior dije que este del COVID-19 es un mundo lleno de dificultades y sacrificios y que en todas las actuaciones nuestras como universidad debe estar presente ese reconocimiento. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunas de las medidas que hemos tomado para ser consistentes con ese compromiso, pero deseo antes reconocer y agradecer un gran trabajo realizado por el Consejo Estudiantil de la Universidad. Ellos diseñaron y llevaron a cabo una consulta muy completa a los estudiantes de pregrado que fue respondida por más de la mitad de esos estudiantes. Los resultados de la consulta fueron compartidos con la administración de la universidad y nos han ayudado a entender mejor cómo están viviendo nuestros alumnos esta experiencia. Hemos confirmado algunas percepciones y hemos conocido nuevas realidades. Y hemos reaccionado en algunas necesidades sentidas por nuestra comunidad estudiantil. Volveré sobre eso más adelante. Permítanme en breves minutos contarles entonces algo de lo que hemos hecho para ser más llevadera a esta compleja situación y al mismo tiempo tratar de cumplir de la mejor manera posible nuestros compromisos con la población estudiantil. Ya en otra oportunidad informé lo que estamos haciendo para asegurar la calidad del trabajo de educación remota mediada por tecnología. Puedo reportar que los informes de los jefes de departamentos académicos nos siguen mostrando resultados satisfactorios a pesar de las dificultades. Aprovecho para reforzar la publicidad que estamos haciendo en diversas formas sobre un webinar del CREA para profesores sobre estrategias de evaluación en entornos virtuales. El próximo jueves 16 de abril. Deseo reiterar a los estudiantes la disponibilidad virtual de los centros de apoyo Canvas en Matemáticas. Leo en lenguaje en español y el EAR Center en inglés. Todo por Moodle. Para que la institución pudiera funcionar cuando todos los colaboradores nos fuimos a teletrabajo hubo que hacer un gran reparto de equipos de cómputo y de comunicación apropiados. Por ejemplo, se instalaron 135 extensiones de conmutador en las residencias de otras tantas personas. Para aquellos estudiantes que presentaban circunstancias difíciles de acceso tecnológico se han repartido en préstamo más de un centenar de computadores. Además, se entregaron 92 soluciones de planes de datos para comunicación a estudiantes ubicados en 32 municipios de 6 departamentos. Por otra parte, se han logrado habilitar con ayuda de los proveedores cerca de 1.000 licencias de software de muy diverso tipo para facilitar el trabajo remoto de profesores y estudiantes. Igualmente, logramos prestar más de 20 instrumentos a estudiantes de música que no tenían cómo tomar sus cursos ni realizar su práctica en casa. Pero tenemos claro desde el principio que algo que nos debe comprometer tanto como el acceso a la tecnología para el aprendizaje es el alivio del estrés y de la carga emocional generados por el encierro, la incertidumbre, el temor a la enfermedad y los retos de un nuevo entorno para trabajar, enseñar y aprender. Muchos estudiantes han manifestado sentir una excesiva carga académica más de la que pueden manejar. Se ha hablado con los profesores para que tengan en cuenta las difíciles circunstancias de la mayoría y asignen la cantidad de trabajo estrictamente necesaria para el logro de los objetivos de aprendizaje. Por otra parte, el Consejo Académico aprobó en votación virtual varios ajustes al libro de Derechos, Deberes y Normas de Estudiantes de Pregrado que ya están publicados en el sitio web de la universidad y que pretenden disminuir la carga emocional del estudiantado. Lo más importante entre los ajustes es la adopción de un sistema binario de calificaciones, aprobado o no aprobado, para las calificaciones definitivas del semestre. Muchos de los parárgrafos transitorios adicionales aprobados están relacionados con esa decisión. También se aprobó alargar el periodo disponible para la cancelación de materias por parte de los estudiantes. Además de esto, desde el Bienestar Universitario y desde otras áreas de la universidad se han estado publicando en redes sociales diversas formas de apoyo, webinars, videoclips, tips para toda la comunidad. Y deseo insistir a todos los estudiantes que el Grupo de Psicólogos de Bienestar está disponible para cuando lo necesiten. También invito a buscar en Bienestar Universitario la oferta de actividades culturales y deportivas tan importantes en estas circunstancias. Para terminar, y esta es otra fuente de estrés importante en la época del COVID, la universidad mantiene los subsidios para estudiantes en el caso de becas que los incluyen. Para los almuerzos, ante la imposibilidad de servirlos en la universidad, los becarios que tienen ese beneficio están recibiendo el subsidio mediante giros. También se mantienen los otros subsidios orientados normalmente a gasto de transporte, fotocopia, etc. En total, en estas semanas de virtualidad, hemos girado más de 350 millones de pesos a más de 1.600 estudiantes. Cierro este breve informe reiterando nuestro agradecimiento profundo a todas esas personas que han hecho posible la continuidad de nuestras operaciones en condiciones tan difíciles como las que estamos viviendo. Espero que estos días finales de Semana Santa sean de paz espiritual para todos. ¡Feliz día!